Yo tenía un caballo, le decía en el tuerto, le faltaba un ojo al nacer Pero en estar ciego, no le importaba, siempre fue el mejor para correr Recorrimos fiestas, ferias y carreras, ninguno le pudo ganar Vimos el dinero, siempre a manos llenas, que bonito y noble animal Un cerro del norte me ofreció dinero, mi caballo el tuerto quería comprar Pero yo le dije por este caballo, primero me vas a tener que matar Una noche oscura, yo estaba dormido, el tuerto empezó a relichear Salí para afuera, pero hoy era tarde, alguien me lo vino a matar Con pistola en mano, le grité al cobarde, algún día te voy a encontrar Pagarás muy caro, tu cobarde hazaña, con tu vida misma la vas a pagar Lleva ya tres años de muerto el caballo, pero todavía no lo puedo olvidar Pero ando buscando al cobarde, pero ando buscando al cobarde asesino Y con estas manos lo voy a acabar Yo tenía un caballo, le decían el tuerto Nunca lo podré olvidar Tejora que, que sigue del dolor que me causaste Después que, después que me engañabas, me humillaste Se terminó este juego, a nadie jamás juego por amor Y ahora que, que vas a prometer por otro tiempo No empiezas a llorar, no es el momento Ya basta de mentiras, de largas y me olvidas Me he forzado por vivir de tus caprichos Pero mi paciencia ya se terminó En nuestra relación, ya no es lo mismo En mi camino, ha llegado un nuevo amor Márchate, ya no voy a sufrir por tus reproches Márchate, ya no quiero llorar todas las noches Es un martirio estar cerca de ti Márchate, ya no quiero sufrir toda la vida Lo nuestro es un infierno sin salida Pero con otro amor puedo vivir al fin Márchate, ya no quiero sufrir toda la vida Ahora que, que vas a prometer por otro tiempo No empieces a llorar, no es el momento Ya basta de mentiras, te largas y me olvidas, es mejor Me he forzado por vivir de tus caprichos Pero mi paciencia ya se terminó En nuestra relación ya no es lo mismo En mi camino ha llegado un nuevo amor Márchate, ya no voy a sufrir por tus reproches Ya no quiero llorar todas las noches Es un martirio estar cerca de ti Márchate, ya no quiero sufrir toda la vida Lo nuestro es un infierno sin salida Pero con otro amor puedo vivir al fin Y así es condenado hombre Márchate, ya no quiero sufrir toda la vida Márchate, ya no quiero sufrir toda la vida Márchate, ya no quiero sufrir toda la vida Y remachada la puerta negra Márchate, ya no quiero sufrir toda la vida 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 Que si ellos nunca el amor gozaron Y si se amaban también la puerta La puerta negra se la cerraron Pero la puerta no es la culpable Que tú por dentro estés llorando Tú a mí me quieres y yo te quiero La puerta negra sale sobrando Ya está cerrada con tres candados